Brillaba el sol De inmensa fue la emoción al ver su rostro angelical Me acerqué y en mi corazón al conocerla nació la ilusión Nació la ilusión Desde ese día feliz soy yo Porque encontré la felicidad ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy junto al mar y bajo el sol buscan mis ojos su dulce mirar La soledad quedó atrás Hoy tengo ya un gran amor